Migue DJ Tiger Oh Yeah Oh Yeah Trap Music Dicelo Tiger Sé que se nos va rápido el tiempo Que nunca hay un momento En que podamos estar juntos mami Yo sola Pero tengo la solución pa' ti Yeah Y alternamos Baby Contigo de dos a seis Con mis putas de seis Y alternamos Oh No nos hagamos Así nos relajamos Y alternamos Baby Contigo de dos a seis Con mis putas de seis Y lo arreglamos Y alternamos Pa' no aburrir No nos caerá en lo mismo Esto es sin egoísmo Uh Lo que te pasó que yo te lo doy No puede que estás donde mismo yo estoy Tú sabes lo que ando Tú sabes quién soy Veinticuatro por siete saben dónde voy Y no es que esté pa' ti Es que tengo un horario No puedo partirme en dos Donde quiera ser necesario Yeah Ella y yo Y yo contigo Lo siento mi amor pero es poco tiempo que tenemos siempre compartido Yeah Ella y yo Y yo contigo 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 Y alternamos Baby Contigo de dos a seis Y con mis putas de seis Y alternamos Oh 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 No nos celamos Así nos relajamos Y alternamos Baby Contigo de dos a seis Y con mis putas de seis Y lo arreglamos Y alternamos Pa' no aburrir No nos caerá lo mismo Esto es sin egoíno Baby Yo puse mis reglas Y tú las escuchas Y luego aceptaste Esa es mi oferta No quiso ofenderte ni molestarte Usamos el amor del bueno Así desde que nos conocimos Con ella soy puro bueno no Porque nunca la trato aquí no Contigo siempre me la pasaré y deduce a seis Con ella solo un rato para relajarme Contigo mil caricias Posiciones treinta y seis Con ella solo push Striptice y placer Y alternamos Baby Contigo de dos a seis Con mis putas de seis a seis Y alternamos Y así no nos celamos Así nos relajamos Y así todos ganamos Y alternamos Baby Contigo de dos a seis Con mis putas de seis a seis Y no arreglamos Y alternamos Fue no aburrimos Lo que hacer es lo mismo Esto es sin egoíno Yeah LIVAN PRO DJ UNI CENALO MI CENALO MI CENALO MI LA NUEVA GENERACIÓN SE IMPONE Acuérdate que lo que presento tiene garantía MIGUE TAIGUE DÍMELO TAIGUE DÍMELO UNIQUE DÍMELO LIVAN PRO JAJA TRAP MUSIC FRESH OK Y Y Yo soy Miguel TENALO MI TENALO MI TENALO MI TENALO MI EJ TENALO MI